Hola, hola a todas, bienvenidas. Hoy les traigo tres outfits también casuales para esta temporada. En el outfit número uno, quise combinar estos leggings de diseño. La verdad son... tienen que tener uno cuidado al combinar estas prendas porque podemos sobrecargar el outfit y que ya no se vea bonito. Yo estoy usando colores muy neutros como el café, el guindo y el blanco que le va perfecto a las mallas y las botas le van muy bien con la chamarra. Quiero hacer bien la combinación porque la verdad estos leggings llaman mucho la atención y pues nada más usando colores neutros, jugando con los mismos colores que tienen los leggings. El outfit número dos, estoy combinando este cardigan con esta camisa de lentejuela para darle como un look más casual a la camisa ya que la camisa tiende a ser muy elegante por la lentejuela. Y al ser tan largo el cardigan tuve que usar un poquito de tacón para no verme tan chiquita porque si me llega larguita. No estoy usando collar ni reloj porque ya es sobrecargar, ya es ponerle demasiado al outfit ya que con las prendas ya el cardigan y la camisa llaman mucho mucho la atención. Y los botines son de la misma tonalidad que el cardigan y como les digo con taconcito para no verme tan chiquita. No sé si me gusta demasiado este porque si está como bien largo pero está cómodo y calientito entonces eso le da un plus. En el outfit número tres, este cardigan es más corto y más cómodo, más bonito en mi opinión, me gusta más. Igual estoy en la gama de colores de temporada usando tonos secos como el café, negro, naranja, oscuro. Estoy usando un collar largo para darle longitud a mi torso y verme como que más altita según yo. Y las líneas de la camisa me atreví a usarlas porque van de la misma manera que las del cardigan. Igual puedes usar negro y que le va a combinar muy bien a todo. Llevo unas botas del mismo color que le van al cardigan y unos calentadores o calentones, no sé cómo se llaman, que le van muy bien a la camisa. Y eso hace que se complete mi outfit. Se me hace muy cómodo y casual a la vez y siempre yo busco comodidad como les digo y me gusta mucho este. Espero que les haya gustado mucho. ¿Cuál fue tu favorito? ¿El 1, el 2 o el 3? A mí creo que el 3 o el 1. Muchísimas gracias por ver. Hasta luego.